Estoy con Danisa Hermosilla, coordinadora del PIR y Los Sauces. Vamos de inmediato. ¿Cómo estás, Danisa? Muy bien, gracias. Oiga, mire, Miguel Ángel Carrillo, en el estudio, allá en la capital de la Araucanía, en Temuco, está preguntándome desde el despacho anterior sobre el PIR y ¿qué función cumple el PIR y acá en la comuna de Los Sauces? Bueno, la misión en el fondo que tiene el PIR y, ¿no es cierto?, bajo este modelo más docente asistencial, es poder llegar a nuestra comuna, ¿no es cierto?, desde la atención primaria, por lo menos acá en el SESFAM, y aburcar en todo el ámbito asociado a salud. Nosotros acá recibimos alrededor de ocho disciplinas, en ocasiones vienen un poquito más, otras veces reduce, depende mucho de ahí de la rotación y, finalmente, con eso nosotros podemos llegar también a otros lugares más rurales, ¿no es cierto?, o también aquí mismo en la comuna. Oiga, y estuvimos viendo hace un ratito atrás de que se realiza la atención de quinesiólogos, por ejemplo, aquí nuestro colega Gabriel puede mostrar un poquitito, parte del lugar donde se realizan estas terapias, ¿cómo recibe precisamente el paciente la ayuda, la atención que recibe de los jóvenes? Es muy receptivo, los usuarios en general acá en la comuna, yo no tengo nada que decir, en general la comuna es muy abierta a toda esta atención que tienen los chicos. Recién, Clara, como tú lo dices, estuvo la interna de quinesiología con una de sus usuarias, acá en el box de rehabilitación, así que eso, o sea, la comunidad, como te digo, en general es muy receptiva, no solamente a lo que se hace en el box, sino también lo que se va haciendo en la comunidad, o sea, afuera del box, cuando se hacen ferias, cuando se hacen puerta a puerta, cuando se hacen talleres, cuando se hacen capacitaciones, en general es muy participativa. O sea, aquí no es solamente la atención, sino que también hay un proceso de educación. Exactamente, o sea, una parte de los chicos está claramente a diario acá, pero los chicos también tienen un día a la semana donde ellos finalmente participan activamente con la comunidad, con los colegios, con las municipalidades, con los clubes, con las juntas de vecinos, con escuelas tanto a nivel urbano como también a nivel rural. Igual la pandemia nos pegó, hay que decirlo, o sea, se restringieron hartas actividades, pero ahora estamos tratando de a poquitito poder retomarlas. Claro, en medio de la pandemia, ¿cómo fue ese trabajo ahí con el PIR? Bueno, fue toda una experiencia, porque la verdad, un año se suspendió, porque se suspendieron a nivel local todas las actividades comunitarias. Entonces, evidentemente el PIR, una de sus bases es poder trabajar con la comunidad. Entonces, evidentemente se restringieron y ya este año nosotros pudimos retomar, pero obviamente adaptándonos a esta nueva realidad. Entonces, partimos con la difusión, todo lo que es prevención y promoción en salud, desde redes sociales, desde el Canal 8 y desde también los mismos Vox. Ahora y hace poquitito pudimos retomar ya más ferias, ferias del adulto mayor participaron los chicos, puerta a puerta, hicieron una jornada por el tema del día del accidente vascular y así. Oiga, Danitza, mire, ¿usted es quinesiola? No, terapeuta ocupacional. Mire, a lo mejor me puedo orientar. Yo ayer me pegué un pique de 50 metros y quedé adolorido. ¿Qué ejercicio me recomienda? Porque la verdad estoy bastante complejo. Ahí lo puede recomendar mejor un quinesiólogo. Sí, sí, eso es de ellos. Ya, nada que hacer. Miguel Ángel Carrillo, no sé si usted tiene preguntas allá en el estudio. Ahora sí, Cristian, retomamos la comunicación. Bueno, sí, efectivamente es poder saber con cuánta gente se cuenta ya en los sauces para poder desarrollar la labor que también nos explicaba la persona que está con usted ahí. ¿Cuántos son en total la gente que se mueve en torno al PIR y acá en los sauces? Bueno, los chicos tienen rotativas según carrera. Ya, por ejemplo, medicina viene cada un mes y va rotando. Terapia ocupacional cada dos meses. Quinesiología ahora por pandemia también lo está haciendo cada dos meses y medio más o menos. Fonoaudiología lo mismo. Odontología vienen dos por semestre. O sea, viene uno en el primer semestre y otro en el segundo semestre. Entonces, en general en el año rotan bastante internos. Ya, porque como te decía, son ocho disciplinas y tenemos que pensar que hay disciplinas que rotan cuatro veces al año. Hay otras que rotan dos veces al año. Y medicina, por ejemplo, pueden hacer hasta ocho rotaciones más o menos en el mismo año. Son hartos internos que van pasando por la comuna. Bueno, importante labor la que realizan acá, ¿no? Y no solamente en los sauces, también Angol, en Marcelo Simayuda, en Coyipulli, Lautaro, Caragüe y también hacia la Patagonia. En Puerto Sidney también hay un PIR y de la Universidad de la Frontera que está desarrollando trabajo allá con la comunidad de ese sector. Bueno, y averigué qué significa PIR y la sigla PIR y Programa Internacional. Programa Internacional Rural Interdisciplinario. Ahí está. ¿Ve? Ahí está, pues, ¿ve? Había un presidente de la República que decía, cada día tiene su afán. Hoy ha aprendido lo que significa PIR y. Ahora, esta atención, nos imaginamos, es gratuita, está inserta dentro de los consultorios municipales. ¿Qué relación hay con la atención primaria de este programa? ¿Esto está vinculado 100% con la atención de salud municipal, no? ¿Está ese vínculo directo? Sí, sí, porque esto igual nace de un convenio municipal y tenemos el apoyo constante, en realidad, de nuestro alcalde, don Gastón Mella. Ya, entonces, él, en el fondo, es una persona que está continuamente aportando también en todas las actividades que nosotros vamos realizando. Sobre todo en las cosas que son más logísticas y que son masivas, porque en realidad se hacen bastantes actividades masivas que, como te decía, por lo menos este último tiempo se ha visto restringida. Pero hasta antes, de hecho, incluso antes que llegara yo a la coordinación, se hacían actividades muy masivas, donde participaba, obviamente, y tenía que ver con toda la gestión, don Gastón. Claro, y antes de la pandemia, incluso, era otro escenario, ¿no? Exacto. Había mucha más gente, mucha más participación. Exacto, se hacían eventos masivos en el gimnasio, acá en el Centro Integral del Adulto Mayor, en las calles, se hacían ferias mucho más grandes, mucho más masivas, con convocatoria. O sea, venían no solamente personas acá de Los Auses, tenemos Trintre, que es un sector aledaño, que también pertenece a la Comuna de Los Auses, sí. Entonces, evidentemente, las actividades que se hacían pre-pandemia eran mucho más masivas de las que estamos logrando hacer ahora. Pero a mí me tiene bastante contenta poder empezar ya a retomarlas, porque nos vimos bastante restringidos. Y para el verano se proyectó algo, ¿no? Sí, por lo mismo, como hubo tanto cambio, por lo que yo tengo entendido, vamos a mantener algunos internos durante el verano. Entonces, la idea es poder mantener vivo el PIRI en el verano, porque en realidad, en otros tiempos, el PIRI se suspendía un poco por esos meses, por un tema de vacaciones. Igual el flujo, acá en el CESFAM, tiende a bajar un poquitito más, porque la gente igual sale más de vacaciones. Pero siempre se puede hacer algo. Exactamente. Siempre se puede hacer algo, Miguel Ángel Carrillo. Nosotros nos quedamos acá en la provincia de Mayeco, en la Comuna de Los Auses, viendo el trabajo de los jóvenes, que son parte del programa PIRI. Me imagino, Cristian, que evidentemente el tema de la pandemia también afectó, ya decía, se suspendieron ciertas atenciones. Y eso hace que ahora se tenga que asumir también un trabajo como de reforzamiento en el verano. Y eso no es malo. Yo creo que también es positivo si lo miramos desde lo que significa el beneficio para la comunidad, ¿o no? Claro que sí. Y se lo voy a preguntar de inmediato, Maritza. La pandemia obligó a suspender algunas prestaciones, pero el poder dar continuidad durante el verano va a significar el retomar, ¿no? Como decía Miguel Ángel Carrillo en el estudio, el retomar esos servicios que estaban paralizados. Y es algo que no solamente le afectó al PIRI, o sea, nosotros como profesionales de la salud acá también empezamos a tener otras funciones por un tema de que tampoco se podía atender en el box. O sea, el impacto vino a nivel general. O sea, hubo una redistribución de funciones. Y ya nosotros en marzo pudimos retomar como profesionales y ya los chicos meses posteriores también empezaron ya a llegar acá, a la comuna. ¡Gracias!